Vengo ahora y se fueron porque ya estaba tarde y otro quiso tardarse más y lo dejamos para el otro. ¿Qué maldita lo que era este juego? Mira como se pone loquísimo. Vamos a poner este juego, loco. Tienes que agarrar y poner la ventana de borde, loco, un borde, no lo pongas completa, bro. No, tú me pones esa vaina, espérate, loco. Claro que se ve. Yo la tengo, eh, gráfico. Ah, no, yo tengo batalla completa, eh. Lo que pasa es que nosotros somos pros, loco. No me estás poniendo la opción, loco, aquí. No me estás poniendo la opción. Ponlo sin borde. Que no me dejes entrar opción, loco. Tú no oyes, ¿qué se pasa? Ok, se ve la batalla muy grande, dale a Ternado Ente y se pone el tamaño de la... ¡Qué bruto! No, loco, que no, espérate. Si se sobrepasa la pantalla, tú le das a Ternado Ente y se pone... Ya, qué bruto. Viste jugando bolón ahí, como maté a ese tigre, como si nada, y mucha gente... Ese tigre me mató muchas veces, y yo le hice el padre, pa, 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 pa. Como combo brinque en la boquita. Pero... Y de una vez. Lo que no me gustó de esta demo, porque yo lo jugué en Serie X, la primera vez, el juego se ve como que es de PlayStation 1, loco. No me gustó. No me gustó como se ve, loco. Se ve, loco, de... O sea, yo lo tenía que decir que... Se ve feo, loco. Loco, no se quiere poner esta porquería, loco. Tú le das y no haces nada, a ver. Pero, ¿qué es lo que haces? Que la pantalla está muy grande. Sí, loco, y se... Da el Ternado Ente y se te arregla. Tú le das clic en juego a este Ternado Ente y se te arregla, loco. Pero va para atrás, loco, cuando tú le das un clic. Y me manda para otro lado. Mira, a ver, a ver, a ver. Está, loco, ese es el maldito porquería juega. De colecto un monitor, y ahí se rejueve, de colecto un monitor y abre. Loco, ¿qué tal? Configuró así esa vaina, loco, espérate. Se abre malísimo, loco, se ejecuta mal. Cuando tú le das... A mí me pasó también, a mí me pasó... Cuando yo empecé, me pasó lo mismo, loco. ¿Y qué tuviste que hacer? Lo que yo te dije, loco. Me estáis así, porque el Ternado Ente, loco, y me puse la pantalla y lo configure bien. Saludos a la gente. ¿Qué es lo que, Ángeles? Este tipo está en directo y yo aquí quedando arco a la creta. Nosotros jugamos 4K, mi gente. Ve, ahí se pone bien, ahí, ve, ahí se puso bien. Ve, ahí se puso bien. Te estoy haciendo, yo te lo... Bueno, ve, arreglarlo. Estás a ver que está entrando. Y ahí no, ahí se dañó, ve. Ve, se puso la pantalla así... Mira, a ver que vamos a poner, ve. No me deja poner opciones, ve. Nada más di que entrenamiento. Si tú le das entrenamiento, ve. Ya no me deja poner opciones, loco. Maldita porquería, loco. Mira, no me da control de opciones, no se pone opciones, a ver. Creo que Ángeles... Creo que Onis Raider, esperando a la pila que más dura... Lo complace. Lo complace. Déjame ver si me coge control. Tienes que hacerlo. Pero tú dices que ahora que no se ve más y ahora que se coge control. Oh, ya yo sé por qué. Por tú no digas que quieres. Que es lo que Ángeles, que es lo que me sabes. Solo en Steam está. Solo en Steam está este juego. Este juego paga más chapote. Nunca haga más lo complace. Buenas noches a la gente que va entrando. Que no me veo ni siquiera porque está por... Loco, usted en directo, no diga eso, ¿no? Estaba jugando Battle of Feet temprano. Y yo veo que ustedes me están apoyando los gameplays. Entonces... Después tengo que entrar porque dicen que lo compro. Porque me va a ver las ratas con una mascarilla. Porque me están apoyando los gameplays. Estaba jugando Battle of Feet. Maté treinta y pico y morí once. Estoy a otro nivel. Loco, como yo recente este juego, loco. Lo que es la opción gráfica, loco. Para sentir, para refrescarla. En documento que sale la banda, ¿no es? Yo lo había tirado antes cuando sale. A mí me debe hacer por la capturadora. Porque tengo dos monitores. Si tú lleves dos monitores. Tienes que quitar uno. Desconectar uno. Ah, como el juego esté bien ya. Que tú lo tengas configurado, tú agarras y conecta el otro. No, loco. O dale a la pantalla control. Seguro que tú tienes los monitores raros ahí. Loco, esta vaina que no cogió bien la vaina esta. Mira y tú le da opción y vuelve a lo mismo, loco. Me tiene cansado. Pasó lo mismito lo que lo estoy diciendo. Saludos a la gente que va llegando. Ahora le pongo atención. Saludos a la gente que va llegando. Tres horas después. Muchos sales aquí. Muchos sales. Tres horas después. Bueno, jugamos entonces. Los que tú estás ahí. Espérate, loco. Yo no sé por qué. Yo tenía que entrar antes de ponerse en directo. Te dije vamos a entrar. Te dije vamos a entrar. Tenía que poner directo y no me hiciste caso. ¿Qué es lo que es, David? A ver que ya me coge el mando A ver si el mando Me soluciona la vida Y mando Yo no estoy hablando Vamos a cargarlo Como siempre Ustedes saben El papá de los Guadilainers Ustedes van a ver Porque lo conozco Juego Shure conmigo Porque ustedes van a ver Que yo siempre lo humillo Yo soy papá Shure Una bestia Una bestia Calodurio una bestia Ya yo dije varios que más Squad una bestia Diga un juego Mira voy a lo mismo Papá Pone una loquera ¿Ves? Porque lo que hace loco La pantalla es ponerla Larga loco Y me hace una porquería Espérate Déjame ver si me coge Le coge tu monitor Que es por eso Que estás chocando Loco No puedo desconectar Tu monitor Me va a ir toda La configuración Loco No pues mira No me dejan No me dejan Esta porquería Dale Dale A la olla de la pantalla Y ve a ver Si la pone de la pantalla Loco Que quiero ser tienta Baja Y no me dejan No me dejan Ni siquiera Ponerlo Loco No me dejan Esta porquería Loco Mira yo le doy Mira mira Lo voy a doy Cuando tú le das un click ¿Qué pasa? Se pone La pantalla se jode Loco Porque está Después los dos monitores Tú desconectas uno Lo configura Y después lo conectas De nuevo No me pasa Con la capturadora Cada rato Tengo que desconectarla Porque tengo La otra capturadora La dos PC Más bruto Loco Tengo rato Diciéndole aquí No lo quiere hacer Pues aquí sale bien Aquí Ah Esa tí Que se te ve ¿Y por qué se te ve Así larga La pantalla Y se te ve La igota Tí Tí Que esta porquería Te estoy diciendo Ah Eso la vaya De 16 por 9 Que tú seguro es De Lima a Perú Julio César Activo ¿Qué es lo que tú dices? Harry Waryliste Siempre chapote Nunca lo con A lo que Chase Blade A lo de todo el mundo Oye Oye Luisito Lo que te dije Ya No Pichel ¿Qué es lo que? A mí me pasa Pero cuando La capturadora Yo la desconecto Lo hago Y vuelve La conecto Es un Wow Pues regalate Pues regalate Yo voy a seguir Y bajarla Tú Ve lo que Que plagas Bueno Yo voy a ir jugando Lo que te resuelve Eso Porque la gente Va a aburrir Yo lo que voy a hacer Que te estaba En la mano Porque no juega más Dime Porque No quiero hacer Ahora Ahora Se pasa La pantalla Que te dije Con este monitor Lo que te dije Voy a estar haciendo Este frente Con los dos monitores Lo que te dije Antes de empezar Directo Vamos a entrar Para estar juntos Y una vez Empezar Y no me hizo casi Ahora está ya 99 más 3 Tengo que entrar Este que está De 96 Vamos a ir jugando Lo que lo cuentas Red Porque la gente No se aburra A mí me pasaba ¿Tú sabes Lo que me pasa Eso Un asesino Y bajarla Cuando yo pongo El monitor Tú ves En el menú Del monitor Yo lo de los botones Y pongo 4K 144 Y bajarla Se me pone así Como se te pone A ti Yo tengo que El monitor Y apagar El 4K 144 Y se me arregla Si me dejara Que yo ¿Por qué Del monitor En el menú Del monitor De los botones De los botones No me deja No me deja Hacer nada No me deja Hacer nada Lo que tiene que ver Con los botones Del monitor Que está configurado Yo lo puse A mi 440p Como viene Y el monitor Se me puso así Dice que te está Quedando así No me deja Hacer nada Cuando yo arranco Me deja así Loco ¿De cómo está El otro? Tienes cansado Miren esta vaina Se está poniendo loco Ahí lo que está Haciendo un viaje Deja porquería Y que cambia ¿Qué es lo que está Haciendo esta vaina Loco? Deja lo que Era lo que Está haciendo Ahí Ponen que Por este juego ¿Y qué es lo que Pasa? Porque si uno Lo quiere Baina ¿Y qué es Porque no se No se No se No se Cosa No se Que configura Esta vaina Loco Quítale la Configuración Esa ¿Qué está Haciendo Eso Ahí entra Bien Pero cuando Entra Se pone Largo Y ya No me deja Entrar No me deja Hacer Nada La pantalla Se pone Larga La pantalla Completa Lo que Coge La pantalla Las dos Pantallas Está cogiendo En un Monitor Está cogiendo Los dos Monitores Desconecta Uno Y cuando Tú Te va A coger En un Monitor Y tú Lo configura Bien En opción Y después Conecta El otro Monitor Pero te estoy Diciendo Lo que A mí No me Pasa A cada Rato Y ahí Volvió A lo Mismo Puso Larga Si Te Dejame No Deja Hacer Nada No Deja Hacer Nada Mira Larga La pantalla Si Tú Dame Mi Mi Certo Está Bando Espérate ¿Dónde Estamos? Mira Yo parecía Aquí Lejísimo Lo Oye Del otro Lave Está Pasando La Pantalla Ve Para Acá ¿Qué Hacer Dos Aquí Quería que Dejame Unito El Otro Lo Y Después Lo Con Lo Configure ¿Por qué Está Así? Este El Vido Está Como Medio Raro ¿Por qué No me Deja Sobre You Need The Bean Squat Oye Te Necesito Tengo Un Equipo Espérate Yo tomo Squat Y No Poder Desconfigurar No 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 GG GG Let's go Let's go Ve Le do Eso Y No Por Coge Le Eso Le Está Loco Tú Le Da Un Click Y Quita Loco Dale Start Dios Mío Como Que Te No Te La Metí Nata Por Quería Te Dije Que De Con Tu Monitor Que No Lo Voy A Desconectar El Monitor Que Va De El Monitor Loco Tengo Todo El Otro Lado Como Lo Voy De Monitar No Se Quiere Quita Loco Que Baina Esta No Puede Configurar Esta Por Quería No Hay Nada De Para Configurar No Puede Configurar Vey Está Cogiendo La Otra Pantalla Vey Loco Opa Tela No A ver Para Otro Opa Este El Vido Está Como Medio Raro Loco Mira Hueve Ahora Y Ahora Puso Lo Mismo Loco Que Maldita Baina Esta Eh Diablo Diablo Había Para Caída No Tiene Para Caída Esto Que Hay Explotado Me va A ver La Cara Por Esta Maldita Baina Coño No Vajoder Con Esta Mierda Coño Es El Diablo Que Hay Explotado Mi Gente La Crez Te Vamos Pasar Por Iman Co Yo Puedo Aparecer A Donde Yo Quiero Aparecer En Este Jave ¿Dónde Esta Es Yo No Juego A Esto No Juego Eso Vamos a jugar Eso Es para llegar rápido Yo quiero ir Que dices Eso Porque Cuando Tú Empiezas Entra No No Pasas Eso Luego Yo Estudio Pronto Y Pongo El Juego A ver No Quiero Entrar No Hace Nada No Hace Nada No Hace Nada A ver Paso Lo Mismo A ver A ver Me Paso Lo Mismo Yo Tuve Que De Comer La Capturadora Porque Me Ya Lo Hice Segundo Para Reco Abusador De la Creta 60 Minutos Por Panece Dame Paciencia Mira Aquí Tú Estabas Ni Que Fue Lo Que Le Dio A Esto Ahora Ni Sting Está Bien Tampoco Venga Ahora Ni Sting Vamos Ya Estamos Aquí Entonces Será Yo Que Estoy Lagueando O Yo Pese Menos Era Loco Sin 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 No Era Lo Que Yo Quería ¿Vo Estás Eh Oye No Me No Jodo Con Nada Pero Quien Famos Madre Te Queda Ahí Hablando Deja 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 Hablando Y Deja 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 Los Pero Jugando Que Saben De Esto Si Él Me Dejara Elegir Por Lo Menos Borrar Como Yo Yo estudio Pro Como Como Arreglar Ya Seria Y Se Cansa El Jugador Ve Porque Tengo Juego A Lo Lo Deja Que Tú Vienes Empezar A La Ploma Lo Loco Esto No Así Esto Es Matate Más Y Más Ahí Están Pele Adelante El Jugador Se Cansó Que Espera Que Cale Cogía El Al Que No Era Tengo Deja Lo So Deja la gente va a bajar el volumen yo pensé que no era loco, la gente está matando ya delante por qué se leen estos mapas tan grandes, yo los mapas que son más chiquitos loco este juego es de la lisa la maravilla loco, tú me estás viendo de la foto, de plomo loco como que hay pila de soldado ahí loco, psicópata loco, de plomo loco espérate que el juego no lo he abierto, estoy buscando la manera porque el juego está mal no me deja hacer nada, no me deja configurar nada que automáticamente se pone la pantalla y me coge todo y me tiene todo jodido cuando tú lo abras, no se desconfigura, tú le das opciones y no se quiere poner opciones que debería uno, que tú lo pongas de fábrica, que no, no puede este video está como medio raro loco yo le di a la foto, que si le comenta el monitor es uno de los dos y abre el juego, se le va a arreglar le mete o se lo configura y le mete o se lo configura es que la parte se pone lineal loco, mírala ahí se pone ancha loco y no deja que uno haga nada loco y tú lo puedes poner y no deja que no me deja coger las otras opciones no me deja, mira y tampoco, no sirve el mando loco ve, llega hasta la más entrenamiento a ver un enemigo, y como tú le das a este lado te vas a poner completo la pantalla en un lado, un monitor no, no se pone loco es un enemigo, viene un enemigo, esto es un enemigo o un amigo no se, vamos a ver ve a alguien ahí a ver yo puedo ponerlo aquí, déjame entrar al juego a ver si lo puedo arreglar es mi amigo te vas a meter a tu amigo te vas a meter a tu amigo aquí sin querer yo le voy a matar a tu amigo te puedes matar a tu amigo aquí sin querer yo le voy a matar a tu amigo aquí sin querer yo le voy a matar a tu amigo aquí sin querer yo le voy a matar a tu lado de tu display es essential para descubrir cuál manera que vas a ir la orden de tu equipo y los líderes de tu equipo de fuego también aparecen aquí ahora Ednor Vence se acuerda al curso de obstáculo yo le voy a pensar, me siento, bro yo le voy a matar a ti, hay que soltar loco el diablo que produjo más psicópata esta la cree yo le voy a matar a tu amigo o a mi amigo mira, tu le dan clic y no te lo acepta nada entonces, tu no le puedes dar nada, loco postre estoy aquí postre, retame por favor lo que te dio remar, tu le das y automáticamente se pone dale, loco que te le di la creta, lo que me di en control, loco, llame un médico diablo, no se puso la opción ahí Rendi, se van a rendir Mira no me dejan a ver Esta es la arma que yo quiero verdad Yo puedo coger esta Loco no se puede ni siquiera poner la vaina loco Dejame ver Hay buenas cojillas, let me see No me da acceso Aquí que esta la adicion vamos Tu ves ahora si, that's my team Ahí sale el nombre De verdad por lo menos tu puedes elegir por aquí Por las cosas No te deja elegir por ningún lado loco No hay un botón aquí que te diga Que tu le de directamente opciones Que se vaya opciones esto No se Este juego de PC loco Tengo que elegir Y no me deja elegir para allá Y por plomo Yo tengo que matar uno No estas disparando, no estas disparando Hay uno que hay otro Hay uno que hay dentro La Sweet team Es la que tu matas Tu puedes matar a tu compañero si tu no sabes 4 equipos Porque los uniformes se parecen loco Es juego de guerra circulador de guerra perdiendo tiempo con esta vaina entonces déjame resetearlo este no me deja hacer nada ni resetearlo ponlo de fábrica déjame no me deja hacer nada porque tú le puedas borrar la vaina porque yo no voy a nadie no me deja hacer nada loco, si que vaina es guardada es que cuando uno de fábrica tú le pones la opción aquí, aquí están aquí ni las opciones no me deja hacer nada no, 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 no no, no, no no, no, no donde está la vaina llega el helicóptero llega el refuerzo llega el refuerzo Déjame ver dónde está la vaina, dónde está Ellos están para acá, me están tirando Están los helicópteros, no les dejo escuchar los pasos, ni los tiros Diablo, loco Loco, si tú vas a hacer lo que yo te dije hace rato, tú estuvieras jugando ¿Dónde están estas gentes? Oye, para acá atrás que está, me lo hagan, están los rojos Mira uno allá arriba, o le están disparando ahí El juego se llama Squad, ni siquiera está en la vaina, que tú buscas la carpeta y la borra Para que no decaiga, nada, déjame ver ¿No hay uno aquí? Ni siquiera en mi documento está Squad, a ver ¿Estás más distinto? Este, y digo que de lejos tú no sabes cuál es tu equipo Porque tú puedes matar a tu compañero de lejos Porque esto es, es el bobo, loco Yo creo que ese es mi compañero, este El uniforme de nosotros es como más verde y el de ellos es más claro Pero hay veces que no salen los nombres Mira cuánta gente hay, mi gente Yo estoy en este bando, mira, ve 192 jugadores somos, ellos son No sé el ticket Cuánto, 48, voy a ser 48 No, somos 50 y ellos 48, vean Esos son los enemigos Esos son los canadáes, nosotros somos los maricanos Ya encontré la vaina, aquí veo, aquí se y que entro Lo jayaste ya Sí, lo borré Ya lo están aquí adentro metido, ve Ya lo tengo que hacer ya Lo jayaste ya Sí, borré la vaina y le quité la vaina de que se, se, se Cuántas horas yo tengo yo en directo ya 43 minutos, ¿verdad? Pero ahí, pero ahí están los enemigos Que no puedo jugar ahí, Henry, se te ven, llegué en paz Qué mal Ve, ahora sí, deja, ve Llamo a un médico Haz de barras brás Quiero ponerlo en pantalla completa, no sé Porque no se va a ver nítido el juego Ahí se borró la vaina, ve No sé, no sé Se está secando uno, loco Y ahora me deja ver, opción gráfica En vez de hacer eso, hace rato, loco, entonces te pongo la vaina Uy, me está reviviendo Uy, me está reviviendo Por ver, yo lo pongo ahí, ese es la pantalla, loco Me está reviviendo, vamos Me está reviviendo, vamos Me está reviviendo, vamos Uy, me está reviviendo Uy, gracias, mi amigo, eres el mejor Steve ¿Qué es tu nombre? Peel, gracias David, como así, ¿qué hace? Déjame explicar el cambio, a ver Ah, mira, lo hay que preste, terminado Ahí, yo lo puedo poner, allá abajo Por allá abajo también hay cerca de opciones Bueno, ya lo vi, vamos a ver, qué hace Ya lo mataron, ellos lo mataron, pero es el marico medio durísimo, loca Por fin, por fin Me revivieron, vamos, que me revivieron Oh, Dios mío, por fin Oh, Dios mío, por fin Oh, no, ya Ese es mi amigo Vamos, que me revivieron, vamos Let's go Aquí hay médico que se caiga de revivir, porque son médicos, loco Eran, yo, episodio Hay mm, hay un tanque, la quereta Irán, hay un tanque, la quereta Casi cojo, cojo ¿Cuál es el servidor, Ebu? ¿Dónde que servidor tú estás? No, ya te deje, ya Yo te digo ahora ¿sí? ¡No! Mira lo veo, es un tanque, cojo Hay otro, eso es el que hay otro Locopo, dime estás Dime la mano, loco Dime como llama el servidor El servidor se llama se llama 8p pelea de águila de rusia y canadá la bandera se llama 8 fue de fire y ganada se llama de fire y 8 fue de fire y el nombre del servidor 8 fue de fire y no hay 96 de 100 dice 96 de 100 no va a caber saludo a la gente ahora sí es un simulador ahora sí señores van a ver gameplay después de media hora me pongo bruto porque esta vaina que se yo lo que le dio yo la bajé la música ya lo primero que hice fue bajarla y elegí un equipo lo que te va a decir que unirse hoy en contra tuyo yo soy de los rusos pero este cada día no podemos estar juntos lo que soy planta junto para estar juntos los dos para ir para abajo que lo dice aquí bienvenido es cual yo que tutoriales no me de tutoriales papá ok continuar unirme novedad de unirme si como tu tenes dentro del servidor tu le das a tab y te una un equipo de esos ahí esta mi nombre si tu cabes en el mio tu te metes tu te metes a otro yo no tu no estas aquí es que tanta gente es rusia yo tu no eres de rusia loco ah pues yo estoy en rusia también déjame ver a quien voy a coger yo tu elige crea una escuadra tu da un click y el a la aca y te sale con miris de todo vamos se fue vamos se fue se fue vamos se fue uno vamos vamos se lo llevamos uno coño que esto es para pro aqui esto es para los kinis no yo no entiendo loco esta vana yo no entiendo esto es guerra pura loco esto es para pro te estoy diciendo loco loco como tu entras loco la crees confirmar hay crema hay la crema ya tu es en la guerra tienes que darle a Tai a un equipo a unirse te va a decir unirse y tu te unes a un cualquiera si no tu no vas a estar tengo demasiada porquería te viene un tanque la creta te viene un tanque y tu hala pues va a tener la cara y tu hala no tiene uno coño tu estas loco y tu hala donde tue esta a ver chapote 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 deja mira donde tu esta dog your going to do to wrap your heli no no o fck de staff dejame ver donde yo veo esta frata chapote If you reppe we can just try pushing it with the tank chelope tu esta manejando una vana loco cuida ya lo gusta si esa tank me agarra loco como le va a tratar la crepe Tengo demasiada perquería. Tengo que cerrar todas las cosas que están abiertas. Tengo a Deloves y cosas abiertas. Cuidado, tú le vas a disparar a tu equipo, porque tú puedes matar a tu equipo. El uniforme de nosotros es el de Joe McClane. Tienes que ver un uniforme como tú elegís. ¿Y dónde es que tú peleas? Se parece a Varofil esto. Tú estás loco. ¿Y dónde estoy? Ah, yo estoy aquí. La crema. Tú elegís una base, loco. Dale a un tanque ahí, loco. Loco, me están hablando aquí. Lo que yo hago es que tú escuches tu equipo, loco. El equipo va a hablar. Cuando hay gente cerca, tú lo escuchas. ¡No! 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 ¡Yo a pesca de aquí! ¡No! 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 Deja... ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡ingenigo! ¡Nos! ¡Men! ¡Ey! ¡Nos! lo estoy marcando ahora, estoy marcando ese tanque ahora, yo creo que está en contra también hay otro tanque en la rueda pero yo no hay un helicóptero que yo me robe loco, pues yo voy a pie loco estos juegos de guerra son más de guerra que la guerra el DH loco, este es un cab que hay lado ahí ayúdame por favor oye yo soy cabos loco y ahí no aparece uno, pero ya se le ta 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 donde están? con la cabeza? puedo ver el cuerpo ayúdame ayúdame loco, porque tu si eres rata loco, pero ayúdame mano buscame un helicóptero, ven salvame hay un bote Jack, hay un helicóptero Jack helicóptero Jack yo lo hayan verta hijo tu maldito ya, ya, me encontraste, me encontraste loco, el me esta diciendo bro, que se yo loco porque tu no buscaste una vaina en español loco no hay loco, esto vaina de puro, esto no hay esto loco esto juego no es para manquito loco loco, y esto es el mapa, loco, esto es una hora corriendo yo tengo una hora corriendo y estoy en el mismo lado loco tengo una hora corriendo y estoy en el mismo lado loco porque esto loco, esto hay que mirar esto parece de verdad loco, no pero bueno, acaban media hora corriendo pero Barofil, tu encuentras por lo menos gente en un rato y quien que me esta dando loco, pues alguien que me esta dando loco y quien que me esta dando loco, si yo estoy aqui abajo loco, y quien que, ya lo estan aqui ya loco al frente loco, cuando tu juegas asi loco, tu tienes que buscarme busco un vehiculo y busco, me vamos a empezar a dar el plomo loco es que yo estoy, loco, yo estoy demasiado lejos loco yo no puedo loco, asi yo tengo una hora hasta los pies me duele y no estoy corriendo yo estoy corriendo antes de que yo te lavo que eso es tu maldita mate mango loco, porque mira loco, estoy en el mismo lado loco oh dios, dejame ver es porque el mundo es lo mismo loco, este mundo es lo mismo loco déjame entrar a la carretera, la carretera, te veo yo encontré un tanque y empiezo a disparar el tipo si habla mierda loco, esperate, esperate yo por aqui ya un medico, hay gente aqui, ya lo loco, estan al frente de la base de nosotros el ando nos conto ahi esperate, esperate, ya, dejame ver si encontré, dejame ver, dejame ver un tanque por aqui loco, este juego es demasiado realista para mi help, help, help help, help they in the front they in the front mira, mira un tanque aqui oh salvame thank you salvame, salvame salvame, salvame y como tu hablas, que tu le das a el botón a la uve, a la uve a la uve ok help me please, help me baby, help me, help me oh, el want still up, creo la gente, ellos estan al frente de la base de nosotros ahi, loco tienen a los diablos un tanque, un tanque, estoy encontrando un tanque esperate, esperate no es que ellos estan disparando y los estan matando, loco yo me entiendo vamos a disparar el trago ahora la creta, lo matan en los ojos mio loco, media hora y no veo el tanque, mira 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 loco, loco, mira y viene esta, ey loco, por esto de verdad, loco mira un kilómetro, un kilómetro entonces mira, mira como ves ca... la creta que hay un tanque que me voy a matar, eh checho el diablo loco, pero... la carretira, loco la carretira, loco mira, oye que lejos esta la carretera la carretira, loco ve que lejos esta la carretira, loco se habla como un niño que estoy en el mundo de Disney la carretira, loco WUHH PUTIN coño ¿Qué haces? Hay algún tipo, tal vez un BTR en el bus No sé lo que estoy diciendo aquí, yo ni sé lo que estoy diciendo No uno en NOVO puede decirme si ese otro tank está muerto Él se cansa ahí tipo, ah si, él se cansa, ven Llega un poco, ya Yo, yo, yo estoy ¿En dónde tú estás? ¿Dónde estoy yo? Loco, tú no sabes más, para, pero hay que amarillo Dale, Loco Dale Dale Ah, ya llegué aquí a un pueblo, Loco, llegué a un pueblo Loco, aquí a un, déjame ver si encuentro un vehículo Loco, esperate que yo Y yo me voy a montar un tanque, de a los cobertos y me a pie Vamos a salir a la madre Es del M13 En el M13 M13, déjame ver En esa base Ya vamos morir ya, nadie me va a revivir Loco, tú estás lejísimo Ahí viene un helicóptero Loco, Dios, mira el helicóptero Help me Hey, yo, hey, come on Over here, over here No, ni en su caso me hacen, loco, estos tigres, hermano Sabes, me voy en este autobús ¿Tú puedes coger el autobús? ¿Qué tal? ¿Tú puedes coger el autobús? Además tenemos dos bases, loco, la Creta ¿Cómo podemos mezclar la otra base? Vamos para acá Aquí ¿Hay un tanque? Hey, hey Yo no sé cómo es el tipo que me mató Yo no parecí yo, la gente, yo parecí lejísimo Loco, pero mire, esta gente me deja botar, loco Yo tengo que tirarme aquí, loco, si funciona este tanque ¿Funciona esto? Ay, ya loco, no chives Yo estoy posible, la Creta No, espérate, que tengo media hora, loco Esta gente me deja a todo el mundo botar, loco No puede llevarme el camino Yo le he visto un equipo, ya, yo le he visto un equipo Yo soy ruso No es ruso, tienes que darle, loco, un equipo de... Loco, dale a Tab y le he visto un equipo El diablo Se lo dije empezando, loco Siete tickets, Ronnie, pero yo estoy aquí Tienes que darle a Tab Y te va a salir todos los equipos Y tú le vas a unirse, que una cualquiera de esos Pero ya yo le di a unirme, loco Ya yo estoy... Mira, ah, no, yo estoy solo, dice Por eso mismo, únete uno, loco ¿Dónde tú estás? Chapoteiro... En el ocho hay gamer, se llama ocho gamer No, Chapoteiro Gamer Y como yo entro, loco Yo le estoy dando... Le estoy como el comandante, loco Yo le doy aquí Ahí te hice unirse, loco A un lado ¿Para dónde? Este es demasiado bruto Loco, tú estás aquí, ve, yo no puedo hacer nada, loco, ve Te muestro un equipo, loco ¿Y qué hay más atrás, ya? Loco, pero me quiero unir, no puedo Loco, cuando tú le das, tú le das para abajo todo Ahí va a haber uno que va a decir unirse o varios Y tú te una a uno de ellos Jugadores sin asignar Yo estoy asignado, loco, ya Yo estoy en squad 4, loco Verme ahí Ah, pues ya tú tengo equipo, entonces Yo solo en mi propio equipo, loco Nadie me quiere, vale No, tú no estás con nadie, tú estás solo, eh Tú no te muestras con nadie, loco Deja a verte A ver, tú estás, deja a ver El 4, busca el 4, a ver ¿Qué te dice el 4? ¿Qué te dice? Ah, tú estás solito, loco La creta, la creta, qué pobre ton ¿Cómo yo no me puedo unir con alguien, loco, así? ¿Y por qué? Ya tú te uniste, tú estás solo La que te voy a ir por solo, loco El jefe general, el comandante El loco es todo No, el jefe general El jefe general, loco No, el jefe general Donde está Willis Yo sé, ¿cómo se llama la película de Tom Hanks? Ya, termino, vamos a empezar ¡No, la que te llevamos a matar uno La querrita, loco, uno solo Loco, yo no entendí una mierda ¿Que me ha ido? Por supuesto, la jespa Sí, tu squad era malvido esta gente se cogen esto a pecho esto es verdad, es verdad, es verdad esto es verdad, esto es verdad esto es verdad, esto es verdad el próximo round vamos a mantener el mismo equipo si, por favor vamos a ver como tu te metes, esperate yo no super elegí loco, yo le di lo que yo le di lo que, parece que yo elegí yo no te diga que el hijo de equipo por lo que yo no sabia loco hola que onda de un Slayer, que onda vamos a ver coge, coge, coge lo de la izquierda coge Canadá y se continúa es unirte para unirte y que dice así, continúa que ah, Canadá, Canadá, déjame continuar ah, donde tu estas que sale de Kunice, que es 4B9 tu lo estas viendo? no, no, yo no este se va a hacer escuadrón dice no, no, no se le da encima comandarte pendiente y te sale la cosa entra ese que uní, me dice unirse entra, huye ya ya ya, me uni, ya uy, ya esta bonita bruto, la cretí Oh, no sé, todos los tres están en aquí, pero... Oscar... Necesito un driver. ¿Qué es lo que te gusta? No, 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 no. No, 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 no. Sí. Ahí te lo dice como tú pones el click arriba, bruto. Ah, ya, 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 vela aquí. Y tú le das un click ahí y te sale conmigo. Ya, 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 ¿cómo empezamos ya? Rifle. ¿A qué le damos para empezar? Aparece, loco. ¿A dónde dice aparecer? Aparece, loco, pero tú estás ciego, eh. A la derecha abajo, desplegado. Un punto de reparación. Dale, es lo único que hay, loco. Dice un punto de reparación ahí en rojo, ese. Sí, tú estás corto, tú también. Ay, mi equipo, dame tú estás. Dale, aparecite. Dame tú estás. ¿Reafirmar reaparición ahí? ¡Dale que sí, loco! ¡Lasquerrita! Ya, verme aquí, dame tú estás. Yo estoy aquí, loco. ¿Dónde? Espérate. Yo estoy aquí en la base. Déjame ver dónde tú estás. Que sí. Estamos todos en la base, loco. Sí, pero dame tú estás. Yo me te veo. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Tú no puedes usar mira todavía hasta que no empieces. Tú no puedes usar ni apuntar ni nada. Mileni! Levfour, levfour, levfour. ¿Qué? Apparently you guys can't be in the squad. Mileni! No, no, pero sin sting. Sting! Vale. Ok, good, thank you. My name is Buck. And I like to be cunt. Oh, what's your name? Huh? What is you? The fuck? Sí, tu modelo de jugador de jugador parece que es así. ¿Dónde tú estás? We love you Amedigui, we love you. ¿Dónde tú estás? Jax Parra. ¡Amedigui! ¡Ahora! Dime, ¿dónde nos vamos? ¿Y por qué no me damos? ¿Por 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 qué no se puede aquí, Bruto el Diablo? ¿Cómo te damos? A la F. Están llenos ya. Vamos, vamos en el helicóptero, loco. ¿Cómo estás? Aquí, ve, ve, en el helicóptero, vámonos ven. No, tú me estás montando el caballo, tú estás, loco. No, pero ve, ve, ¿qué? Vámonos en el helicóptero, loco. Vamos a ver un tanque entonces, vámonos en un tanque. Loco, un tanque, vamos, 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 ve aquí, ve. ¿Cómo le vamos a estar? Están llenos. ¿Dónde nos vamos, loco? ¿Y qué? Oh, a porch en frente de mí, al menos. Ah, nos dicen que montamos un escuad, ¿cómo que yo montamos un escuad? ¿Este juego está loco, eh? Yo estoy en un escuad. No, tú montamos un escuad. Ven, uno está abajo, abajo, el último de abajo, ve. Dale, a tap. Dale, yo le di a tap. Y ahora? Abajo, el otro. ¿qué dice unir, loco? Caps Lock. Dice Vago, Vagos, algo así. Una te huye. No, no dice unime donde, yo le di hasta No veo nada yo Yo me he metido en otro equipo porque yo me he metido en equipo Yo le doy no hace nada No, a la flechita, no hasta el otro que está abajo A mayúscula, a mayúscula A mayúscula y dale para abajo Igual hace ¿En cuál tú estás? En Vago se llama Ya ahí entré ya, diablo loco, este tipo de diablo Cualquiera te entra galletas, loco, a ti Dale, vamos, ven No está aquí en el tanque No me dejes montarme en el tanque, ¿por qué? ¿Qué dices? Vamos, vamos, ven, 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 ven Este camión huye, ven, este camión huye Dale a la jefe, huye, búntate Búntate en el camión, te quedate Ya Demonstrate Sí, sí ¿Qué tal, hermano? ¿Qué estás haciendo? En Canadá, viva Canadá, viva la nieve El mejor país del mundo ¿Cómo se llama el país de Canadá? Toronto, Toronto, lo mejor Viva Toronto, Toronto Fue dos hikiados tigres para eso porque yo tenía su escuadra después Sí Sí, 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 oh, yo, Jezor, hola hola, ¿cómo están todos? Jezor, locongammer Jezor extremer y vivo la vida loca Ok, ok Vamos, viva Canadá Viva Canadá Hey yo, what's up man What's up Are you fucking looking at me? Mira por otro lado, a ver si tu asunto What, what, what me mira What are you, what are you problem What are you problem, man? Oh What are you problem, you, 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 where are you problem, man? What are you, where are you problem, man? No look me, man You're talking about your own equipment, which is this type of drug No, because they're looking at me, crazy Like if I were like, 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 like They know that you're a novato, because they know that you didn't do the tutorial And they're looking at me like a novato I, 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 I'm doing the tutorial Tutorial, tutorial I'm going to die in two seconds They're healing you, you're going to die in two seconds Wow One more time One more time Are we going to go fight over the power state? Yeah Yes, sir Yes, sir Okay Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Si, sir Come on, come on, come on Come on, come on Fuck, fuck, fuck Let's go, let's go We'll get the cheap That's him, son his father He said that you're going to kill me You're going to be crazy ¡Derecha! 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 ¡Derecha y izquierda! Ok, pues tú no sabes lo que yo no pico hispanico. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Cuidado que me banea YouTube! ¡Ya me tumbaron un video! ¡Cuidado papá! ¡Estáte tranquilo! ¡No querré ir con los amarillos! ¡Pero! 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 ¡No te dejan nada! ¡Está prohibido! ¡Oh! ¿Tú sabías? ¡No no! ¡No sabías! ¡Yo he goado Lizardo en el 7! ¡Pero recuerdo el dicho de Skyrim! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ah! ¡Ey! ¿Y? ¡Ey! ¡Ey! No me importa, me f***e con la f***a Yeah, me compreste Me compreste el bar de aquí Es ingles de chapote, hermano, es ingles de malo Yo no estoy seguro, yo no estoy seguro Ya, aquí llegamos Apeate, loco Ok, ya nos pegamos Get out, gentlemen Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ok, vamos Né, qué pasa con el yo, loco ribiendo con la mía, what the hell Ya aquí, aquí, eh No metes la baña, no metes a... Ah, lo que hacemos, irá, irá irá Y mi chingo, me haces aquí no, es un f***ing squad ¿y estás? ¿Sol? oh, ¿y estás? ¿Sol? tienes que meterle un T para empezar a construir ¿y qué es lo que ellos van a hacer, loco? ¿qué es lo que ellos dicen? hay que crear la base, la base, porque el mundo muere puede aparecer aquí, loco ¿estás playing a squad leader? ¿es la razón? no, no, estoy diciendo que ellos están hablando no, porque se yo, oye, dice que ellos están hablando yo no entiendo, no entiendo ni yo hablando no eso es lo que yo estaba preguntando ¿Dónde está la barra? ¿Qué pone la barra de la barra? No hay uno de nosotros. ¿De qué pasa con ellos, loco? Con un maldito. ¿Qué? Everyone, just get back into the truck and let's go, let's go attack. Come on, let's go back in the truck. ¿Qué hueva para el camión? ¿Qué hueva para el camión? 10-4. Hueva para el camión, huye. Ah, yo cogí el arma que no era, loco, diablo. Freak, bro. Go, 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 go. Yo, I don't want to BSL, bro. Go, 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 go. I don't want to BSL, but no BSL. Hey, yo, yo no puedo manejar, tú estás loco, ¿cómo que yo? Vamos, vamos. I don't know what that means, brother. Come on. Let's go, let's go. Oh, yo voy adelante de copiloto. Hey, ya subí de rango. The commander. Oh. Ya pote. OK, we got infantry north west. As soon as we get in here, we're going to hit north west. Oye, oye, este es típico lo que están hablando esta gente. Go to the north west, loco. We're on that serious shit. Come on. Loco, por esto parece de verdad de que todo el mundo hablando de que entre colegas. Oye, te voy a decir lo que es como un simulador de guerra, loco. Loco, ¿qué? Por aquí no lo ha pasado. Oye, yo no he tirado el primer disparo. Tiro, ya te está divertido. Ya, ya, yo me siento divertido. The merciless and the administrator. OK, very good. OK. Loot the... ¿Cómo se dice el paisaje de la guerra? Let's go. Let's go. Let's go. ¿Tú sabes lo que es Carlos? Vamos, dale. ¿Cómo se dice? ¿Tú sabes? 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 Son malos. No, tú juego de guerra. Lo que pasa es que estamos llegando al lugar. Porque tú llegas a una guerra. Primero llegas a un lugar y el lugar tiene que ir para... Loco, por lo digo. Estamos durando media hora aquí. Lo importante es que yo te dije que esto no es como Carlos Duri y Barrio Filipe, que tú llegues de una de plomo. Loco, por aquí dura. Aquí nos va a matar a este tigre conduciendo, loco, con un tiro, loco. Aquí fácilmente nos vamos por ese barranco. ¿Qué pasa si nos vamos por ese barranco? ¿Qué es lo que es Tron? Loco, pero este tipo no sabe manejarlo. Déjame mirarlo fijamente para ver si él se asusta y maneja bien. Ok. Hay un tole ahí. Uno puede hacer, uno puede cagar aquí. Esa es la base, loco. Ah, no, por ahí bien. No aparece aquí, vale. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Move, 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 move. Estima la base, ya. Move CJ, move CJ. Ok. Ahora que? Ahora que? Ahora que. ¿Qué mundo podría cambiar? What the fuck? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Clean, 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 clean. Go down, clean, clean. Oh, my God. He's gonna kick me unless I pick squadle. Squadle, squad, squad. What's up, what's up? What's up, what's up, what's up, what's up? Hey. Hey, yo, yo. No voy a decir la palabra. ¡Eh, voy a decir la palabra, loco! ¿Me ha hecho y te ayudas todo? Yo me fui promocionado. ¡Ehhhh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate, coño! Dime, ¿qué es lo que yo dije? ¡Qué es lo que yo dije! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué es lo que te voy a mutear! Tú puedes hablar muy duro y no puedes escuchar. Mejor líder o kit. Sí, necesitas obtener el kit de ESL. Es por eso que le damos a ti. No vas a líder, loco. El problema es que no te damos un líder. Damos un líder. Ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. ¿Qué es mi arma ahí? La gente está en la boca. Oye, güey. ¿Dónde está la...? Chicos, chicos, todos, caminan hacia las localidades. Todos, todos caminan hacia las localidades. Vamos a ir ahora mismo. Vamos a grabarlo. Benny, grab a quien necesitamos grabar. A quien sea malo, si pudiera grabarlo. Y ahora, todos caminan hacia arriba. No es tuya porque es mi comandre. Este hombre. Vamos, chicos. ¡Esta gente! ¡Esta gente! ¡Esta gente! Estamos jugando peor. Son nuevos. Oye, vos sabes qué haces. No tiene un líder. No sabe ponde ir. ¿Qué es lo que estamos jugando entonces? Tenemos que ir a la próxima base, bro. A la próxima base. Vamos, cómo vamos. Próximo base. ¡Andale! ¿Y cuál, bro? Necesito un enemigo. ¡Enemí! 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 ¿Dónde? ¡Dónde hay uno! ¡Quiero que no! ¡Este tipo sabe el nubás medos que lo cojón, loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo, güey! Eh, watsup, güey! ¡Ley, uf! ¡Para el cuaquita me calando, loco! ¿Qué es lo que pasa? ¡A huevo! No sé que ellos van, loco. Quiero que ir para la próxima base. Loco, ellos están ahí a lo loco, vale. Vamos, 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 vamos Loco, yo estoy cansado, loco, mira, yo no puedo subir Vamos amigos, se están matando a nuestros hombres Vamos Ellos están disparando y van agatando la bala Ahorita están llorando sin bala, ¿qué es lo que William Waller? Ahorita no hay bala, tienen que morir obligados para tener bala Yo cogí el arma, que no era ¿Por qué pestaña? Este ruido está medio loco, Waller El primero que muera me la sopla Vamos hermano No, mejor te la chupo ¿Cuándo es que vamos? ¿Cuándo es que vamos? Yo no puedo decir eso, loco, ¿tú crees que YouTube me...? Ey, ey, loco, YouTube me está acechando, loco, no No, no digan eso Ey, ¿cuándo es que vamos? ¿Cuándo es que va, loco? ¿Cuándo es que está yendo para allá? Y ahí se le está matando, loco ¿Dónde está? Que no lo veo, estoy ciego ¿Por qué estás yendo para allá? Porque yo estaba jugando, yo estaba jugando Yo estaba jugando, loco, loco Hay que ir para la otra base, para allá abajo, para acá Para allá, yo estaba yendo para acá, para la montaña Loco, pero yo no hice, loco, yo estoy asustado ¿Y que esta gente está disparando, loco? ¿Puedo ser promocionado para el squad lead? ¿Puedo ser promocionado para el squad lead? ¿Cómo lo hago eso? ¿Y qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Clicke en el tab? ¡Cállate, loco! ¿Clicke en mi? ¿Puedo ser promocionado para el squad lead? Ve para acá, que van para el rojo, ve para allá Pues yo no veo nadie, loco Aquí está captando... Ahí vas ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, CK! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Ellos están peleando entre ellos mismos, loco Aquí es otro lado, ellos están aquí Ya yo llegué primero que ellos ¡Loco, me mataron, loco! Sí, me mataron, loco, ve Tu propio equipo, loco, tu propio equipo ¿Cómo te dijo ahí? Mi compañero más cercano Están peleando, ve Ellos mismos están matándole ¿Qué lo quieres, esta, loco? Aquí estoy diciendo, loco Entonces este va a jugar Le voy a tomar su cara ¡Vive a esequil! ¡Viva, viva, viva, viva! Me traicionaron ¡Viva, viva, 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 viva! Loco, viva, 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 viva! Yo, ¿puedes obtener algunos ingenieros? ¿Puedes obtener un ingenieros? ¿Puedes obtener uno ingenieros cuando todos nos mueran? Alguien que me reviva Vamos a tú estar loco O cómo estás mal, compañero, bucate Loco, ya sé, tengo que, mar, viva, 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 viva Yo, ¿esto me hört? ¡No me traen! Hay un bote, Jack. Hay un bote. ¡El médico! ¿Alguien de ustedes sabe cómo volar un chopper? ¿Quién fue que me mató? ¿Esos son amigos o enemigos? Es como este, loco. ¿Qué pasa? Yo no sé, el compañero más cercano. Yo no sé, loco. ¿Quién fue que me disparó, loco? Yo no sé. C-8, hay dos tanques. ¡Ah, me revivieron! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! No, hay dos tanques. No sé, hay dos tanques. No sé, hay dos tanques. O en D7. Hay dos tanques. Hay dos tanques en tu... ...south-west-side. Hey, ¿se siente de verdad esto aquí? ¡Ay, loco. ¡Está bien! No sé, 10 minutos después, ha, aunad... He,filás.